Imagínense ganar 10.000 euros al mes con una influencia que tú hayas creado. Están contactando con marcas muy poderosas. Están creando una agencia para modelos generadas con inteligencia artificial. El archivo puede llegar a pesar hasta 50 gigas. Imagínense ganar 10.000 euros al mes con una influencia que tú hayas creado gracias a la inteligencia artificial. Es por eso que hoy les quiero hablar de esto. Porque es algo que seguramente a muchos se nos va a parecer imposible y muchos no vamos a conocer las capacidades. O no conocemos las capacidades que tiene la inteligencia artificial a día de hoy. Y como hay muchas personas allá afuera que las están monetizando. Cómo le están sacando provecho a esto. Desde el lanzamiento de ChatGPT. Que es la inteligencia artificial que se ha tomado prácticamente todo. Y que está integrando muchas funcionalidades en sí. Han salido inteligencias artificial para prácticamente todo. Y vemos personas allá afuera creando libros. Vendiéndolos a través de Amazon creados con inteligencia artificial. Vemos productores musicales. Cómo están creando canciones con las voces de artistas famosos generados con inteligencia artificial. Como es el caso de FlowGPT. Vemos diferentes montajes en Twitter, Facebook, en TikTok. De personas que hacen montajes con la inteligencia artificial. Y la verdad es que esto se está tomando prácticamente el mundo. Y muchas personas allá afuera están aprovechando todo el tema de la inteligencia artificial para monetizar. Para ganar dinero. Y este es el caso de una persona o de un grupo de personas que decidieron crear la primera influencer. O bueno no vamos a decir la primera influencer. Crearon una influencer creada con inteligencia artificial que a día de hoy está ganando 10 mil euros al mes weón. Eso es algo salido totalmente de lo normal. Y créanme que todo este tema de los influencers y todo el tema de la inteligencia artificial va muy de la mano. Y a pesar de que esta es una de las más conocidas no es la única influencer. Estamos hablando de Aitana. Y para los que no la hayan escuchado Aitana es una modelo creada con inteligencia artificial. Tiene un cabello rosado. Toma fotos en los lugares más exóticos. Comiendo las mejores comidas. Hospeda en los mejores hoteles. Haciendo las mejores actividades. Pero nada de esto es real. Nada de esto es verdad. Todo es generado con inteligencia artificial. Obviamente en las imágenes donde ella aparece. Porque las imágenes que sube a su Instagram. Donde no se aprecia digamos su rostro, su cuerpo. Pues si son reales. En los sitios donde pueda, donde está. Pero la mayoría de las imágenes donde ella aparece. Pues en los entornos son creados con inteligencia artificial. Y esto es loco. Claro que es loco. Pero lo más loco de todo. Es que esté generando 10 mil euros al mes weón. Según sus creadores. Están contactando con marcas muy poderosas. Convirtiéndose en la imagen inclusive de unos suplementos deportivos. Una inteligencia artificial está representando una empresa. A nivel de imagen. Todo esto creado con inteligencia artificial. A ver. Es un poco salido de lo normal. Claro que es algo salido de lo normal. Pero todas las personas lo pueden hacer. Si. Aunque todos creamos. Y digamos que desde afuera pensemos que es algo súper complejo de hacer. Súper difícil de hacer. La verdad es que no. La verdad es que es muy muy sencillo de crear una influencia. Ahora. Una cosa es crearla. Y otra cosa es tener las estrategias. Para poder hacer crecer su cuenta. Y afortunadamente para digamos. Estas personas era una agencia de publicidad. Aitana es española. Específicamente de Barcelona. Si. Y su creador. Pues obviamente cuenta que al principio. Su agencia de publicidad. Tenía demasiadas situaciones difíciles. A nivel económico. No conseguía clientes y demás. Y se echaron el pepazo. Y crearon a Aitana. Ahora. Después del furor que está teniendo Aitana. Ustedes la pueden buscar por internet. Y hay muchas noticias sobre ella. Están creando una agencia. Para modelos generadas con inteligencia artificial. A día de hoy tiene más o menos unos trescientos y pico de seguidores. Trescientos mil seguidores. Perdón. En Instagram. Pero no es la que más seguidores tiene. Hay otras que tienen mucho más. Muchos más seguidores. Pero esta es la que más ha generado atención. Por la cantidad de ingresos que está generando. O sea. Estamos hablando de que una persona. O un grupo de personas. Únicamente. Se sientan en su computador. Generan un prompt. Que para los que no sepan. Un prompt es el texto que se le da. O la instrucción que se le da a la inteligencia artificial. Para generar determinada cosa. Tenemos que usar un prompt para ChatGPT. Tenemos que usar un prompt para Gemini. Tenemos que usar un prompt para Bardo. Tenemos que usar un prompt para la inteligencia artificial. Que nos vaya a generar las imágenes. Hay muchas plataformas. O inteligencias artificiales. Que nos permiten generar estas imágenes. Tenemos Stable Fusion. Playground. Leonardo. Tenemos Dali. Y hay muchas de esas que son de pago. Lo que la gente no sabe. Es que hay una específicamente. La que yo conozco. Que es totalmente gratuita. Yo estuve probando. Les voy a confesar que estuve probando. Y la verdad es que no es para nada. Para nada. Para nada complicado. Solo hay que entender un poquito. Cómo funciona la plataforma. Se las voy a decir. Se llama Focus. Y la encuentran de manera totalmente gratuita. En internet. En GitHub. Simplemente es descargarlo. Pero tienen que tener en cuenta unas cosas. Primeramente es un archivo inicial. Un poco pesado. Si no estoy mal. El primer archivo que descargas. Pesa unas 3 GB. Pero como tú tienes que descargar. Adicional unos presets. Y demás. El archivo puede llegar a pesar hasta 50 GB. En este momento. El que yo estoy usando. Ese es el tamaño del archivo. 50 GB. Es realmente sencillo. Simplemente generas un archivo de sistema. Le das clic a un archivo de sistemas. El abre. Te genera un link. O una dirección IP. La coloquias en tu navegador. Y desde ahí ya puedes empezar a generar la inteligencia artificial. Es muy muy interesante esto. Y lo más interesante es que tú puedas llegar a ganar dinero con esto. Pero ojo. Acá quiero hacer la aclaración. No solamente es crear la influencia. Es generar las estrategias que hayan allí. La inteligencia artificial se está tomando el mundo. Y se está tomando el internet. Esto apenas está empezando. Ya estamos viendo como hay inteligencias artificiales que están creando videos. Y videos totalmente realistas. Entonces imagínense en uno o dos años. Ya no vamos a poder ser capaces de detectar que lo que estamos viendo es real o es generado por inteligencia artificial.